¿Qué es el alergia? Existen múltiples tipos de alergia que pueden manifestarse a nivel de la piel. Los alergios más frecuentes son el níquel, que está presente sobre todo en las joyas, la picadora de insectos, ciertos medicamentos, algunos alimentos, y las plantas como por ejemplo la híbrida venenosa. Los síntomas clásicos de la alergia a la piel son el enrojecimiento, la aparición de ampollitas, descamación, ronchas y sobre todo el prurito, es decir, la picazón. Los pacientes en su casa lo que tienen que hacer es cumplir una serie de medidas generales básicas para tratar de prevenir los brotes de alergia, como hacer un baño corto con agua tibia, usar jabones cremosos y tratar de evitar los que tienen glicerina, porque resecan la piel y la piel seca pica. Al salir del baño hay que secarse suavemente, con palmaditas, sin refregar con la toalla, colocarse inmediatamente luego del baño una crema humectante, sobre todo con vitamina A, evitando aquellas que tienen perfume, usar ropa de algodón en contacto con la piel y el perfume siempre colocarlo sobre la ropa y no sobre la piel.